Respiración diafragmática Ponte en una posición cómoda, cierra los ojos, concéntrate en tu respiración. Cualquier ruido externo o interno que puedas escuchar, intégralo en el ejercicio. Solo escúchalo y déjalo pasar. Vas a inhalar, meter aire por la nariz y llevarlo al diafragma. El diafragma es un órgano que está cerca del ombligo. Esa es la razón por la que sentirás como que el abdomen se infla. Inhala y cuenta lentamente mientras sostienes el aire. Exhala, saque el aire por la boca. Nuevamente, inhala y sostén el aire. Exhala, inhala. Inhala, 5, 4, 3, 2, 1. Exhala. Inhala, inhala. 5, 4, 3, 2, 1. Exhala, inhala. 5, 4, 3, 2, 1. Exhala. Inhala, inhala. Inhala, 5, 4, 3, 2, 1. Exhala, inhala. Ahora, lentamente y a tu propio ritmo, ve abriendo tus ojos. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Gracias por ver el video.